¿Qué pasa con Natalia? Estuve en la universidad acá, es una universidad que le requiere tiempo, pero ya maneja sus horarios porque ya no está en el primer ciclo. Corayma levantó, me da gusto por ella porque siempre ha entrenado físicamente, está muy bien. Tal vez a veces no se le daba la oportunidad, pero esta vez lo hizo muy bien. Entonces el resto creo que se complementó, volvió Ángela que no está tan lesionada como parecía. Y bueno, ahora a cuidarlas y a tratar de hacer un buen trabajo para el ciclo.